En entrevista para cápsulas informativas, Ana María Tavares Jiménez, subdirectora de salud en Hidalgo, habló acerca de las acciones que se están llevando a cabo y las medidas que se deben tomar ante el cólera. Nosotros en este momento tenemos un brote en el municipio de Huejutla, en donde tenemos 71 casos y tenemos a su vez 6 casos en el sur del estado. Se hace un monitoreo tanto ambiental como se hace un monitoreo al 2% de los pacientes con diarrea que acuden a las unidades de salud. Se les toma una muestra en un medio que se llama The Carey Blair. Esa muestra se lleva al laboratorio estatal para su procesamiento y aislamiento, mismo que había sido negativo en todos estos años hasta septiembre del 2013. La invitación a la población durante todo el año es el lavado de manos, porque previene las enfermedades diarreicas y dentro de ellas el cólera. También el evitar consumir alimentos crudos, porque la mayoría de los microorganismos, incluido el vibrión colérico, son sensibles al calor.